¡Hola niños! ¡Qué chévere de estar con ustedes una vez más y compartir este tiempo sobrenatural! ¿Cuántos quieren descubrir la aventura de este día? ¡Yo! Entonces vamos a dar el mejor de nuestros aplausos para que nuestra ruleta empiece a girar. ¡Ruleta, por favor! ¡Recuerda el mejor de los aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ajirá se ha dicho! ¡Experimenta! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos nuevamente a nuestro laboratorio CDF. El día de hoy veremos la historia de Eliseo y el hacha que flotaba. Eliseo estaba visitando una escuela de profetas en Gilgal. A los estudiantes les encantaba recibir la visita de Eliseo, ya que él los escuchaba y respondía a sus preguntas. Alguien le dijo que un estudiante nuevo quería ingresar a la escuela, pero no había espacio para recibirlo. Eliseo pensó en eso, ya que la escuela era demasiado pequeña. Eliseo dijo, ¡Vamos a la orilla del río Jordán! ¡Allí hay mucho espacio y muchos árboles que podemos usar para construir una escuela más grande! Así que todos se reunieron a la orilla del río y comenzaron a trabajar. Cada uno debía cortar muchos árboles usando sus hachas. De repente, alguien exclamó, ¡Oh, no, no! Y todos escucharon el ruido de un hacha caer sobre el agua y quisieron saber qué era lo que estaba sucediendo. El hacha se había ido hasta el fondo del río y el estudiante estaba muy triste. El liceo dijo dónde había caído el hacha, así que tomó un palo y lo arrojó al agua. Algo maravilloso sucedió. El hacha subió y flotó en el agua. El estudiante entró, la tomó y la arregló. Dios usó a Eliseo para realizar este gran milagro. Recuerden, Dios ve las cosas grandes y pequeñas que nos suceden. Dios siempre está atento a nuestras dificultades, sean estas grandes o pequeñas. ¡Aquilar! Y ahora es el turno de nuestro super experimento. Para este experimento necesitarás Dos vasos grandes Un vaso adicional para mezclar Una jarra con agua Sal Dos huevos Una cuchara para revolver Y un palito Comenzamos con nuestro experimento. Este experimento representará El hacha del liceo Colocamos cuidadosamente El huevo en este vaso Y ahora Ponemos agua Y miren lo que sucede El huevo no flota Como pasó con el hacha del estudiante Cuando se cayó en el río Ahora Ahora Vamos a usar nuestra cuchara Vamos a colocar aproximadamente Seis cucharas de sal Ahora Vamos a colocar el agua Para que se haga la mezcla con la sal Y ahora Vamos a colocar Vamos a colocar Cuidadosamente Nuestro huevo Que representa nuestra hacha Y vamos a poner cuidadosamente La mezcla del agua con sal En el vaso Ahora Vemos Como este huevo Si flota A diferencia del otro Ahora Cuando hagan este experimento Se van a acordar Del gran milagro que hizo el liceo Y recuerden Dios siempre ve Las cosas que nos pasan Sean grandes O pequeñas Les espero en siguientes semanas Para más experimentos Adiós Muchas gracias Profesor Ingenio Esa fue Una gran historia El milagro Del hacha que flota Nos muestra Como Dios Se encarga De dar solución A cada dificultad En nuestras vidas Sean grandes O pequeñas Muchas veces Pensamos Que Dios Solo está preocupado Por los problemas De los adultos Y no Por los problemas De los más pequeños A través de la historia Del liceo Dios muestra Como Él se encarga De las pequeñas cosas Esa hacha No era un tesoro No era de oro Era un metal Pero para ese hombre Era un detalle Muy importante Y Dios Lo sabía Por eso Tienes que estar seguro De que Dios Está pendiente De todo Y que Él va a estar contigo En medio de cada situación Para darte la solución Él es un Dios De pequeños detalles Ahora sí Vamos con el búho sabio Para aprender El versículo de esta semana Adelante Búho sabio Versículo de la semana Gracias Pastor Santi Que bueno estar juntos nuevamente Aquí en mi casa Vamos al gran libro de la sabiduría Para leer El versículo de esta semana Salmos 34 Salmos 34 En mi desesperación oré Y el Señor me escuchó Me salvó De todas mis dificultades Dios te va a dar la victoria En medio de la dificultad Para que puedas avanzar Una vez más Salmos 34 6 En mi desesperación oré Y el Señor me escuchó Me salvó De todas mis dificultades Gracias niños Que Dios les bendiga Que les parece Si juntos Hacemos una oración Cierra tus ojos por favor Inclina tu rostro Amado Padre Celestial En esta hora Hoy decidimos creer Que tú te encargas De nuestras dificultades Señor Hoy sabemos Que tú tienes El control De todo lo que está A nuestro alrededor Decidimos confiar Que aún de aquellas cosas pequeñas Que muchas veces pensamos Que tú no lo vas a hacer Tú lo haces Señor Porque tú eres un Dios De grandes milagros Y de pequeños también Ayúdanos Padre A saber Que tú siempre estás A nuestro alrededor Para sacarnos Padre De toda dificultad Porque sabemos Que tu diestra Es la victoriosa Hoy decidimos Sostenernos Con todo nuestro corazón De tu palabra Y saber Que somos más que vencedores En medio De cada dificultad Gracias te damos Señor Por este día En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que importante enseñanza niños Ahora sabemos Que Dios está pendiente De todas nuestras dificultades Sean grandes Y pequeñas Y que no debemos dudar En ningún momento De que Dios Lo va a hacer Porque nos ama Gracias por acompañarnos En este día Nos vemos La próxima semana Para una increíble aventura En CDF Niños Online Y recuerda Visitar nuestro canal Y darle like A nuestros videos Y lo más importante Compartirlo Con todos tus amigos Chao niños Y que la bendición De Dios Les acompañe Hasta el infinito Y más allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!